Esta semana culmina la campaña de Correos de Chile para apadrinar la carta de un niño con el fin de hacerle una Navidad muy feliz. A la fecha, el apadrinamiento sigue siendo bajo, pero esperan que la comunidad acuda a la empresa ubicada en pleno centro de la ciudad. Estamos un poco menos de la mitad ya apadrinada, a comparación al año pasado, que fueron 500 cartas, hoy día vamos en 175, y esperamos que esta semana cumpla la meta. En general siempre la última semana el magallano y cosas cerca y sellan las cartas. Con carta en mano las autoridades nos contaron cómo ayudarán al viejito pascuero a llevar a cada niño su regalo. Algunos niños piden desde causas nobles como poder ver a su papá, y otros son más ambiciosos y piden celulares de alta gama. Lo importante es ver cómo se ayuda a que uno tenga una linda noche buena. Nosotros como gobierno regional, junto a los Ceremis, quisimos venir a buscar una carta para entregar un granito de arena, sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Así que el día de hoy cada uno se lleva una carta, y de manera responsable vamos a cumplir, vamos a llamar, y vamos a dejar lo que los niños nos han solicitado, que le han solicitado al viejito pascuero. Tratar de motivar además más ciudadanos para poder cooperar con esta campaña que lleva más de 26 años, como lo dijo el gerente. Y bueno, aquí me voy con mi cartita, y varios más esperamos poder cooperar de buena manera en esta Navidad. Una carta que es muy tierna, el viejito pascuero me va a encargar que compre algunas cositas como útiles escolares, y unas gallitas para compartir con su hermano. Y una pelota. Obviamente el viejito pascuero quizá se va a aportar un poquito mejor, va a dar un poquito más cosas más. El llamado de la intendenta es a seguir apadrinando, ya que esto beneficia a los menores con mayor vulnerabilidad. En el caso regional hay 3.300 niños en situación de pobreza. Hasta el 21 de diciembre hay plazo para venir a retirar la carta, por lo tanto el llamado es a la comunidad a que sea solidario, a que venga, a que retire una carta, y que le podamos hacer un poquito más feliz la vida a los niños de nuestra región. El año pasado 500 cartas fueron apadrinadas, así que si tiene la oportunidad de hacer un niño feliz, no lo dude.